Luis Vázquez, gerente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, mostró su fastidio porque algunos regidores continúan polemizando sobre la contratación del Grupo 5. Yo lamento, lamento que los regidores estén ocupando de estos temas que ya han sido tocados, ya nosotros hemos remitido la información, es tanto así que nosotros no tenemos nada que ocultar. La información que ha sido publicada por las redes sociales es una información pública que nosotros le hemos hecho llegar a los diferentes estamentos que nos han solicitado, me refiero al congresista Ocia Ramírez, al órgano de control institucional. Por lo tanto, yo realmente me preocupo por la actitud que muchos regidores están teniendo. Ya es una actitud básicamente obsesiva hacia la figura del alcalde, obsesiva a la gestión. Yo lamento que unos regidores se estén preocupando porque les hacemos un baile a los trabajadores municipales. Para el gerente municipal se trata de una actitud obsesiva porque todo ha quedado claro al respecto. Nosotros hemos aclarado que la municipalidad no contrató ninguna orquesta, sino que lo hizo el restaurante La Hacienda. Eso está esclarecido totalmente. Entiendo yo que esa obsesión pasa porque como no se encuentra nada en esta gestión, ellos se rasgan las vestiduras, nos llaman corruptos, nos dicen ladrones quizás, pero que lo demuestren pues, ¿no? Y cuando no encuentran nada sacan estas cosas que son superfluas, son frívolas, que realmente deberíamos preocuparnos por otras cosas. Vázquez también se refirió al congresista Osías Ramírez, quien empezó con esta denuncia. Yo he sido bien claro, nosotros no tenemos ningún contrato. La municipalidad provincial de Cajamarca, de acuerdo a la documentación que hemos prestado, no ha realizado ningún contrato con el Grupo 5. Quien ha contratado al Grupo 5 es el restaurante La Hacienda, quien tiene experiencia en la realización de este tipo de eventos. Nosotros hemos pagado solamente por los platos de los 2.200 trabajadores, que también la regidora Natalia Huache, el regidor Beto Arana, la regidora Liliana Fernández ha participado de este baile. Yo no sé por qué tratan de buscarla sin razón cuando la documentación es bien clara. La municipalidad no ha pagado ni un sol.